Entraba desde segunda línea Roma Van Sins, pero estaba muy atento. Cañellas, caída ahora... Caída ahora de... Leus Tomás, no, perdón, de... De Andreu Tomás, el otro Tomás del equipo. Comalos. Orel Vivas, pone el balón Vivas, dispara Vivas. Lo paró Bayard. Lo pone el balón en el juego. El Reus, será salvado para Rodríguez. Rodríguez, le da gol. Gol, 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 gol. Gol del Reus Deportión. Marca el 1-0. Alex Rodríguez. Marcó el 1-0 a Alex Rodríguez. Cuando el partido estaba más igualado, anota el 1-0 el jugador del Reus. Con un lanzamiento... El capitán de Lleida, un justo más que suma... Perdón, Andreu Tomás, que suma cuatro goles. Falta ahora de Vivas, que además verá la cartulina azul. Ante él, Luis Tomás. Tira hacia el 1-0 el libro en directo. Va Juliá, va Juliá y el gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Anota el 2-0 el Reus desde el libro indirecto. Perdonó Lleida Perdonó Lleida con el libro indirecto De Ives Y si perdonas Lo acabas pagando Segundo tiempo Y el Rosbem se ve 2-0 Para Tomás Algo para Lleida a Giuliani A Giuliani solitario Y el gol Gol de Lleida Anota el 2-1 En Lleida Allí se hablaba Marcó Como pudo Desde el suelo Y Giuliani Recorda distancias En Lleida Gol de Giuliani 2-1 10 segundos de partido Este va a acabar aquí Vivas Amago dispara Vivas Dispara Vivas Arriba 5 segundos de partido Este va a morir aquí Defiende el Reus Ahora férreamente Final 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 Víctor Víctor De Reus De Puerto Miró En el Palad Espor De Reus En la Novena Jornada Lo que Diga Chao.